Cuando estás aprendiendo, ¿qué crees que pasa en tu cerebro? Haz un dibujo de lo que están haciendo tus neuronas. Recuerda que cuando estás aprendiendo, tus neuronas aprenden a trabajar juntas. Envíale a tu profesora una foto de tu dibujo con tu cerebro aprendiendo. Tú tienes el poder de hacerte más inteligente. ¡Gracias!